Tu mañana, va y cachicha. Pues, recientemente difundí un video por acá, a petición de unos comunitarios que me lo enviaron de la comunidad Valle Ibe, donde hacíamos constar que la playa de esa comunidad está recibiendo daños medioambientales. A propósito, se citaba a un hotel que nos han enviado una comunicación con el propósito de revelar su parecer acerca de lo que difundíamos. Esa caleta, dice la comunicación, que se muestra en el video, no es una tubería de aguas servidas que desagua materias fecales, como se da a entender. Se construyó en el año 2010 para hacer frente al problema de inundaciones de Dominicus, cuando ocurrían lluvias moderadas o fuertes. Su construcción, dice la comunicación, respondió a varios estudios que hizo la Asociación de Hoteles de la Romana Valle Ibe en el año 2011 para buscar una solución al problema de las inundaciones que afectaban al sector hotelero, pero sobre todo a la comunidad de Dominicus. Y para su construcción y operación se firmó un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente. Previo a la construcción de la misma, se abrió un canal en la playa para que el agua pudiera salir, pero producía una enorme erosión de la playa y tuvo que ser sustituido por la canaleta que existe actualmente. Esta permanece cerrada y solo se puede abrir en caso de alerta por tormenta tropical, huracán o lluvias extremas, pero siempre con la autorización previa del Ministerio de Medio Ambiente, según nos hacen llegar. Las imágenes que aparecen en el video se corresponden a un fenómeno meteorológico de fuertes lluvias ocurrido el 31 de julio del año 2019, cuando se abrió la misma cumpliendo con el protocolo establecido. Y nos hacen llegar otras informaciones relacionadas con ese acontecimiento reciente, del que como preocupados del sector turístico al que de algún modo nos sentimos abanderados de la difusión permanente de sus noticias positivas, hacíamos referencia a que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo tenían que tomar los correctivos del lugar a los fines de que el eventual daño que se le produzca a esa playa a partir de una práctica irregular era responsabilidad no solo de Turismo y de Medio Ambiente ni de la Alcaldía de Valle Ibe, sino también de todos los que nos hiciéramos ajenos a una situación tan evidente como la que difundíamos en ese momento. Muchísimas gracias a la persona que se comunicó con nosotros y les reiteramos, como les decíamos, que bajo ninguna circunstancia accionaríamos para afectar de manera negativa a un sector que nos ha generado tantos beneficios directos e indirectos, tanto a mí en primera persona como a mis particulares o amigos y allegados, pero para muchísima gente que se beneficia de forma directa y de forma indirecta de la que yo considero la principal industria que alimenta a la República Dominicana que sin lugar a dudas continuará siendo el turismo, la locomotora del desarrollo nacional. Estaremos siempre a su disposición y a la Asociación de Hoteles de Valle Ibe y de La Romana sepan que tienen, como siempre, un aliado en los medios de comunicación. Un fuerte abrazo al profesor Quinterio Sedeño y a todos los involucrados para dar a conocer la versión real de una situación reciente que se presentó en esas comunidades. Por otra parte, anoche el presidente de la República, según la información que obtenemos de primera mano, se reunió con una cantidad importante de ministros y altos funcionarios de su gobierno con el propósito de continuar pasando balance. Yo creo que es interesante, hay enmiendas que deben realizarse en las próximas horas a propósito de que el próximo 16 de agosto próximo se cumplirá el primer año de un gobierno de transparencia, de cambio, de mejoras colectivas en todo el sentido de la palabra. Tenemos al día de hoy casi toda la población vacunada con la primera dosis y al menos la mitad de la población vacunada con la segunda dosis y se dan pasos ascendentes a continuar colocando una dosis de refuerzo. O sea, mientras algunos países del área no han recibido ni siquiera la primera dosis para inocularse contra el COVID, la República Dominicana ya va tendente a continuar inoculando con la tercera dosis a gran parte de la población. Tenemos importantes cambios en materia de independencia de los poderes, justicia independiente y así sucesivamente, entre otros aspectos interesantes que deben ser ponderados por una ciudadanía responsable y consciente de los esfuerzos que está realizando tanto el presidente de la República como algunos de sus más cercanos colaboradores. No obstante, y como entendemos que todos los paraísos tienen su serpiente y que todos los gobiernos tienen luces, así como tienen sombras, yo creo y estoy convencido de que hay que continuar enmendándole la plana a muchísimas personas que no han asumido con la suficiente entereza el compromiso que ha demostrado desde el primer minuto que asumió el presidente de la República. Hay gente que al día de hoy la población dominicana entiende que tienen que ser sacados del tren gubernamental. Me refiero a ministros, directores generales y demás incumbentes de instituciones de igual importancia que pudieran servir para que el gobierno dominicano, que en este momento lo dirige don Luis Rodolfo Abinader y Corona, le haga un mejor servicio a la población en sentido general. Hay que continuar revisando lo que está ocurriendo en el Ministerio de Deportes, que ha habido muchísimas quejas, que ha habido denuncias importantes con relación a diferentes aspectos del acontecer nacional que aparentemente lo vinculan. Hay que seguir fortaleciendo y acercando a la gente los programas de políticas sociales que en este mi gobierno desafortunadamente han caído estripitosamente, salvo excepciones del gabinete que dirige Peña Guava y pienso que los comedores económicos, pero hay otros que hay que reforzarlos, hay que acercárselo a la gente, sacarlo del Facebook, sacarlo del Instagram, del Twitter, de YouTube y llevarlo directamente a las comunidades para que la gente sienta los efectos de manera menos negativa de la economía. Hay que revisar lo que está ocurriendo en el Ministerio de Agricultura, que en esta gestión más que nunca se está produciendo en este país. Se está produciendo bastante rubros de todas las naturalezas, muchos tubérculos, muchos granos, de todo, pero lamentablemente y a pesar de eso, siendo justo, todavía hay un segmento importante de la población que no tiene acceso a precios justos de los principales productos que alimentan a la familia dominicana. Hay que revisar lo que está ocurriendo con el Inespre. Hay que continuar realizando los mercados de provisiones en gran parte del territorio dominicano, señor presidente. No se justifica que teniendo una producción elevada, como está ocurriendo en San Juan, en Baní, en Ocoa, en Constanza, en la mayoría de comunidades de la República Dominicana, que tenemos cebolla, zanahoria, papa, repollo, brócoli, coliflor. Aquí tenemos de todo y en demasía, pero que a pesar de eso, la población dominicana sigue pagando al día de hoy precios demasiado altos para acceder a los productos de primera necesidad. Hay que sentarse con los productores de pollo y de huevo. No es justo que dos huevos en la República Dominicana, un país avícola, cuesten 15 pesos en un colmado, que es la casa que visitan de manera directa a los pobres porque es la que le queda al frente para suplirse de los productos básicos. Hay que continuar revisando los programas de protección ciudadana desde el Ministerio de Interior y Policía. Hay que seguir estrechando vínculos con las instituciones financieras del gobierno a los fines de que mantengan como en efecto ha ocurrido en estos 11 meses y casi un año la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. De modo que en el marco de las ponderaciones positivas a un gobierno como el que encabeza Luis Abinader, hay muchísimas enmiendas que hay que continuar realizando. Y por último, creo que continuar incrementando el disgusto en las bases del partido revolucionario moderno que con altas y con bajas fue el artífice de encabezar la lucha para desplazar del gobierno al PLD no deja más que ser un absurdo. Hay que continuar estrechando vínculos con esa gente. Hay que continuar sacando a gente ajena a la voluntad de que el presidente de la República y su equipo hagan un buen gobierno. Bueno, hay que desgarrapatizar el gobierno, señor presidente. Hay que buscar los métodos a través de los cuales desde la Dirección de Comunicaciones de Presidencia DICOM se coincide por lo menos en más de un 50% con los intereses del gobierno que en este momento, me da mucha pena decirlo, desafortunadamente las instituciones públicas andan por un lado y el DICOM anda por otro. Era lo que quería comentar con relación a acontecimientos recientes y yo me circunscribo en un segmento importante de la población que entiende que para continuar cambiando, el próximo 16 de agosto el presidente de la República como primer hombre del Estado tiene que tomar decisiones serias sacando de su entorno a ministros, viceministros, directores y subdirectores generales que no coinciden y no han asumido en lo mínimo el compromiso que ha asumido en todas sus partes el presidente de la República. ¡Tú mañana! ¡Bye Cachicha!